Continuamos con nuestra agenda en la obra de la verdad A esta hora estamos con el doctor Alberto Franceschi Exdiputado y analista político venezolano A quien saludamos con los muy buenos días Buenos días amigo, ¿cómo le da? Mira, creemos que diputado del año 99 Bueno, pero su dignidad no se pierde, diputado Sí, pero digo que no he diputado de esta etapa de colaboracionismo De esta izquierda opositora y esa derecha opositora Que han colaborado con el mantenimiento de este régimen Yo nunca he querido ser parte de toda esta coyunda de colaboracionistas Y sepa usted que en este programa, en la obra de la verdad Jamás llamaríamos a ninguno que esté colaborando con el régimen Ni más faltaba, eso no hay en más remoto peligro Alberto, pues muchas gracias por atendernos a esta hora Dos sujetos clave en este proceso para poder desmontar La enorme farsa de la dictadura del narcorregimen de Nicolás Maduro Por una parte, Alex Saab, quien por fortuna ya llegó de Cabo Verde a los Estados Unidos Y esperamos que en las próximas audiencias esté declarando temas de fondo Porque además son temas que involucran a la política del continente Y a la política colombiana que se ha servido de los favores del narcorregimen Y el otro que está hablando también de todas las maneras es Hugo el Pollo Carvajal Que parece que está haciendo todo tipo de hazañas en sus declaraciones Para evitar que lo extraditen a los Estados Unidos Por cuál quiere empezar usted, si por Alex Saab o por el Pollo Carvajal Da igual, es la misma mugre Es la misma mugre Empecemos por el Pollo Carvajal El Pollo Carvajal ha dicho que efectivamente el narcorregimen de Nicolás Maduro Ha financiado a sujetos como A gobiernos como el de Bolivia con Evo Morales A la Argentina con los Kirchner A Celaya Seguramente también a Ollanta Humala en el Perú Y bueno, ha mencionado a otros tantos en la región Es tan así, es tan verificable Que efectivamente el narcorregimen le ha dado plata A tantos políticos de extrema izquierda Inclusive a Podemos en España Y se dice que a Gustavo Petro en Colombia ¿Usted qué tiene para decir frente a eso? Mira, nada, que es lo más esperado que podíamos imaginar Efectivamente el Pollo Carvajal es una figura siniestra del régimen venezolano Que ha resuelto salvar su pellejo a última hora Y bueno, abandonan el barco, las razas Y él está colaborando con la justicia española Él se fue a España no por casualidad Allá puede tener un tinglado político más apto para, digamos, sus fines Es decir, que puede lograr lo que más difícilmente logren los Estados Unidos A menos de lo que piensa él Porque allí hay sus amigos de Garzón y compañía Que son ese bufete del narco Que trabaja abiertamente para la defensa A su vez de Zapatero Y de todo el tinglado político español Tras muchos años de pruebas de todo tipo Entonces allá el Pollo quiere estar en España Porque en España hay mayor impunidad Y esa es una evidencia Ahora, el caso de SAD en Estados Unidos Vino con algunos condicionantes Que empezaron rápidamente con la descarga de cargos que le tenían Pero en definitiva habrá un resultado en esa extradición Ahora, yo no me hago muchas ilusiones Sobre las consecuencias que puedan tener Para mí todas las cosas que diga el Pollo Ya se sabían de hace tiempo Y también las de este hombre colombiano Pero, SAD Pero en definitiva sí colaborar Es como ahora la visita del fiscal este De la Corte Penal Internacional Todas esas son imposturas De las relaciones internacionales Que no van sino a mantener Tienen una expectativa sobre posibles resultados De unas investigaciones que los venezolanos sabemos Y los colombianos también Sabemos desde hace muchos años Que, bueno, el tinglado de fuerzas Que se mueven detrás de los partidos O de los aspirantes a dirigir la clase política De ambas naciones Son sencillamente parte del grave problema histórico Que tenemos nosotros De que estamos en manos de élites absolutamente corruptas Con honorables excepciones, por supuesto Pero, sobre todo en Venezuela Ya es oficial La que toda esa élite Es sencillamente una especie de Detinglado criminal Y el Estado venezolano Se hizo un Estado criminal El colombiano va a enviar de serlo Por las mismas causas ¿Entiendes? El narcotráfico Se hizo una fuente privilegiada De financiamiento De constitución misma De la fortuna Dominantes en la sociedad Y en la economía Y bien, ahora estamos en presencia De un juego De algunos factores De la élite norteamericana Que les convenga Estas extradiciones Y que nosotros Pues sencillamente Aplaudimos Sin ningún miramiento Pero que Sabemos que las escasas Que las posibilidades De que esto signifique Un cambio profundo Son bastante escasas Doctor Alberto Muy buenos días Bienvenido a la Hora de la Verdad Yo quisiera preguntarle Porque creo Y creo que comparto Condemar esta postura Tenemos preocupaciones En que Alex Zapp No vaya a hablar O por lo menos No vaya a hablar De manera libre Por una sola razón Y es que pues Vimos a su esposa Leer un discurso Posiblemente Pues escrito Por el mismo régimen Por la gente Que maneje la propaganda Ya Como mandando un mensaje Diciéndole a Alex Zapp Ojo Ojo Que yo tengo su familia Y sus hijas Entonces tampoco Podemos hacernos Diría yo Y le quisiera preguntar Pues muchas expectativas En cuanto a lo que nos pueda contar Alex Zapp ¿Usted qué piensa? ¿Que sí podrá hablar? ¿O que realmente El régimen Lo tiene Digamos Contra la esquina Teniendo a la familia En Caracas? Por supuesto Que va a hablar Algo Pero no todo Lo que se espera de él Con ese chantaje Sobre sus hijos Sobre todo A veces Bueno El gran amor De la vida Puede traicionarlo Este tipo de gente Pero los hijos Es más complicado En todo caso Efectivamente Él opera Como un régimen De un estado criminal Como el de Venezuela Y seguramente Obtendrán Obtendrán Que sea limitada A la colaboración Que pueda dar Pero bueno Y dar riesgo Morirse en la cárcel O salir En algunos pocos años Y eso Es el otro Condicionante No sé La verdad Que no No estaré jamás En sus zapatos No puedo imaginarme Cómo será La opción Que finalmente Toce Bien Pero es una Es una tragedia Para esa señora Y para sus hijos Bueno Bien que disfrutó La fortuna de Sata Ahora le toca La parte Deprimente Del asunto Y ahora quiero Cambiarle de tercio Saliendo de estos dos sujetos De Hugo El Pollo Carvajal Que como usted Lo reseñaba Ha dicho en infinidad De ocasiones Eso que ahora Estamos escuchando Otra vez De cómo financiaban El dinero De cómo enviaban Plata para Bolivia Plata para el Perú Plata para Colombia Para alimentar Los líderes De la extrema izquierda En distintos lugares Y del pollo Y de Alex Saab Pues que Probablemente no diga Todo lo que tenga que decir Y nos quedemos todos Con las ganas De escuchar cosas Realmente estremecedoras Pero que además Que se traduzcan En órdenes de captura Y en que haya justicia En contra de estos Perpetradores Que se han robado La plata de Venezuela A manos llenas Por cuenta De la narcodictadura De Nicolás Maduro Pero ahora El tema es ¿Por qué O a qué horas Perdimos la esperanza De recuperar La democracia En Venezuela Cuando creíamos Que Juan Guaidó Era el gran salvador Y se veía El hombre fuerte El hombre que iba A cambiar la historia El que iba a lograr La revolución Salieron a las calles Muchos dieron La vida en la calle En contra del narcorregimen Apoyando a Guaidó Para que se restableciera La democracia Y hoy lo que vemos Es que pareciera Que todos se roban Con la misma cobija Pues amigo La amarga decepción De mucha gente No la mía Porque yo sabía Que estábamos Frente a una Coalición de fuerzas Realmente No solo De poca fortaleza Sino de gente Maleable De gente De moral Absolutamente discutible La élite venezolana Ese señor Se murió Cuatro meses Antes Según ahora Confiesa El pollo Carvajal Pero eso ya se sabía Que Chávez Efectivamente Había Había Perecido El 28 de diciembre Exactamente Pues bien Esa transición En medio De aquel velorio eterno Y que tiene a Capriles De candidato presidencial Que ya con ganas Pues de ejercer La continuidad Del gobierno De coalición Entre chavistas Y opositores Que venía rodando Desde el fracaso De aquella huelga general De 1900 De 2002 Exactamente Bien Esa transición Del señor Capriles Que es un traidor De siete suelas Porque Él sabía Que había Obtenido Una enorme mayoría Y sin embargo Entregó Aquella victoria Para beneficio De esta clase política Que aún gobierna Y bien Todo lo demás Es parte De un decorado siniestro Con sus presos Que entran y salen Con sus exilados Que también colaboran Es decir Y todos financiados Por No solo el régimen Sino La narcomburguesía Que se creó En el interregno Amigos Todos esos opositores Unos más Otros menos Todos son parte De esa élite Política Hiper corrupta De Venezuela Que viene Desde hace Décadas Piense bien Que no estoy diciendo Que de hace Cinco o seis años O diez años Que tiene Chávez muerto Eso es algo Eso es algo que viene De décadas Y que bueno Nos montó Distintas opciones Para la conducción Del Estado Y esta es la última opción Es esta parodia De democracia Que dejó de ser democracia Hace dos décadas Cuando se falsificó Todo Para facilitar El acceso De Chávez Al poder De aquella política De golpes De Estado Que lo pusieron En el centro De la escena Esto viene Del año 1999 La estafa Del chavismo Y la corrupción Plena De aquella élite Militar Que facilitó Que cambiase Las instituciones Venezolanas Bien Eso es lo que Aún se mantiene Y por lo tanto Para mí me merece Una desconfianza Absoluta Y total Todo lo que puedan Ser la ejecutoria De esta clase política Nicolás Gómez Doctor Alberto Unas declaraciones Totalmente Pues desalentadoras Por parte Y preocupantes Por otra En parte Usted nos está diciendo Que pues Juan Guaidó Y Capriles Y pues estas personas Que nosotros creemos Son los que estaban liderando Los que tenían El contrapeso En esta lucha Política En esta cruzada Por la libertad Pues en parte Ya también están untados Entonces ¿Cuál es el futuro Doctor Alberto? Seguimos con La tarea del Grupo de Lima Tiene que haber Una intervención militar Por fuerzas externas Tiene que ser algo Dialogado Como usted pues Me imagino No está de acuerdo Como se está intentando En México ¿Qué cree que debe hacer Venezuela Y los países vecinos Que estamos preocupados Por esta situación Del país hermano? Mire don Nicolás Yo le voy a ser Muy sincero Yo no puedo alimentar Una falta de esperanza De la gente Este Y eso no es una posición nueva Desde el día En que este señor Coidó Inventó Ejercer una supuesta Presidencia Jurada en la calle Este Frente a una Clase política Opositora Atónita Se supone Por la valentía Del muchacho Yo era del primer día Dije que era una estafa Eso Este Yo no he cambiado De posición No soy un recién Llegado al escepticismo Relativo Sobre Al escepticismo total Respecto a esa clase Política Y al escepticismo Relativo De nuestra capacidad Como nación Para salir de este Atolladero Solos Ahora Más a fondo De lo que pueda decirle Mire Este es un tinglado Que excede Nuestras fronteras Esto tiene Por ejemplo En Colombia Una Yo no voy a decir Complicidades abiertas Sino un sistema De conveniencias Que llevaron A que Hugo Chávez Fuera aceptado Por la clase Política Colombiana Y luego Apoyado abiertamente Por el señor Este de El Santos Este Y bueno Y este propio señor Duque Se las arregló Para mantener Un estatus quo Allí De fricciones Limitadas Yo no estoy Incitando a que Colombia Resuelva nuestro Problema Pero ha podido Ser menos gravoso Para nosotros Que este Tuviésemos La pésima suerte De ser Parte de los Intereses De la élite Colombiana Que a su vez Ha venido Sosteniendo Una 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 línea De ¿Cómo se llama? No sé De Imposibilidades Desnacidas De las Limitaciones Que tiene Su propio Problema Interno A ver Colombia va a meterse En una guerra Con Venezuela Para cambiar El régimen político De Venezuela Bueno Bueno no No es No es la mejor No es la mejor opción Para ustedes Pero Es lo que Permanentemente Ha estado Planteado Como Como Chantaje De Venezuela Si quieres Mecer Si quieres Ayudar a la oposición Vas a tener que Hacernos la guerra Y Estuvo Planteado Incluso El propio Uribe Lo confesó En una oportunidad Que le estuvo Tentado A plantear Una Una situación Bélica Con Venezuela Bueno La situación Bélica La replantea Una y otra Vez Maduro Y el asunto De fondo De este señor Sard Radica En ese mismo Tema En que Sard fue Intermediario Con Irán Para la compra De una Misilería Ofensiva Que está Apuntando Ciudades Colombiales Sobre todo Sobre las bases Aéreas Norteamericanas Y lo que Estados Unidos Quiere en definitiva Cuando se lleva Este hombre Para allá Es que Se le confiese Abiertamente Lo que es un sistema De Que no es disuasivo De Colombia De Venezuela Sino que es Un plan ofensivo Para chantajear Al Estado Colombiano Que no debe Meterse con los intereses Fundamentales De esa élite Corrupta Venezolana Y bien Lo han logrado Hasta ahora Y lo quieren Seguir logrando Mediante Toda clase De chantajes Ahora Esto amigo Tampoco es cierto Que pueda ser Limitado A los intereses De una u otra De las hélices A ambos lados De la frontera Venezolana Esto es una cuestión De la situación Mundial Mire Los auspiciadores De las conversaciones De México Son Estados Unidos Y Rusia En realidad Y allí Se está fraguando Un acuerdo Global Donde Venezuela Es apenas Una Una parte De las cosas Que están En el diferendo Mundial Y que hacen De Venezuela Un país De relativa Segunda línea En este momento Ya Porque bueno Se da por perdido La diplomacia Venezolana Ha sido De una No le voy a decir De enorme Astucia Pero si De perpicacia Elemental Para ubicarse Detrás de los intereses De potencia Que vienen adversando Un Estados Unidos Decadente Que pudo haber salido Con Trump A la cabeza De una nueva Esperanza De beligerancia Contra intereses Que nos afectara Pero que vimos Rápidamente Como desde Los propios Estados Unidos Se limitó Y se minó Y se rechazó Finalmente Esta postura Beligerante Ahora estamos A la buena De estos vaivenes De la diplomacia Mundial Y nosotros Somos parte De esas grandes Opciones De la lucha De imperios Venezuela Ya no es Una potencia Económica Que puedan codiciar Nadie Es un país Arruinado Con una población Que ha perdido Siete millones Su habitante En la migración Es un país Cuya infraestructura Fue reventada Empezando por Pedreza Y bueno Y es un país Empobrecido Y mendicante Que se lanza A las calles Digamos A mendigar Porque ya no Le queda fuerza Ni organizaciones Ni partido Ni nada Y todo eso Fue gestado Por este gobierno De Truanes Y por esa oposición Que ha sido su cómplice Todos estos años Ahora Usted dirá Que yo soy Escéptico Mire Yo prefiero Acompañar La esperanza De que Hasta el día En que Venezuela No se saque Ella misma Estos yugos Bueno Difícilmente Podemos tener Una luz de esperanza Porque no podemos Andar contando Con los que No crearon Nuestro problema Nuestro problema Lo creamos nosotros mismos Nuestra propia élite Al abrazar A esta cantidad De pelones militares Que rodeaban A Chávez Y estos partidarios De una economía Del delito Que es la que ha venido Funcionando Para la gran élite Venezolana Que hoy es Cómplice abierta De Nicolás Maduro Como usted verá Pues yo no soy Un optimista Digamos Fácil Soy sencillamente Un escéptico Respecto A nuestra propia Clase dirigente Pues la verdad A veces Ser optimista Informado Puede traducirse En ser pesimista Y si uno sabe Realmente Que es lo que está Ocurriendo Que es su caso Que ha podido ver La política La ha vivido Está viviendo Esta tragedia De lo que está pasando En Venezuela Pues la verdad Es muy difícil Pensar en otra cosa Sobre todo Cuando la esperanza Estaba fincada En un tipo como Guaidó O en un tipo Como Capriles Pues eso es un imbécil Ese muchacho De quinta De la séptima fila Por allá Del partido De como se llama De voluntad popular Lo sacaron Para ponerlo allá A tartamudear Una presidencia interina Eso es un disparate Completo De Leopoldo López Y de toda esa De toda esa Cuyunda de políticos De tercera categoría Que Y que dirigen La oposición venezolana Amigo Estamos en manos De toda clase De digamos De malhechores políticos Nuestra derecha Nuestra Supuesta derecha Son izquierdistas Socialistas Igual que el Petro Igual que Este Todos los que Prulan por allí En todo el continente Auspiciando Esa línea Del colaboracionismo Y de cobardía De nuestras élites Políticas Y que es el grupo El IMA Amigo Es un club de cobardes Al mismo tiempo Nunca fueron Realmente solidarios De nuestra tragedia O para Con nuestra tragedia Procurar una Una situación De sanciones Tales Que arrinconar Ese gobierno Este Yo comprendo Digamos Las limitaciones De Colombia Porque arriesga Una guerra Real Efectiva Y directa E inmediata Pero en estos países A miles de kilómetros Que se permitan Todas las cobardías Que ya permitió El grupo de Lima O la propia Burocracia El Departamento De Estado Norteamericano O esos Estafadores De la comunidad Europea Ahora presidió Por el Socialista Borrell Es un concurso En circunstancias Muy difícil De evaluar Positivamente Mi amigo Pues doctor Alberto Franceschi Muchísimas gracias Por su entrevista Por este tiempo Que nos ha dado En la hora De la verdad Y sobre todo Por tener Esa visión Realmente Directa Clara Cruda De lo que está Pasando en el Pacino En el vecino País Aquí muchos Hablan de cantos De sirena Hablan de que Se va a recuperar De que esto Si lleva a un proceso De que Juan Guaidó Efectivamente Está haciendo algo Y usted Bueno Con unas palabras Muy duras Ha descalificado Y ha puesto en su sitio Lo que es esa clase Política Que realmente Terminó en convivencia Con la dictadura Porque hoy ya no tenemos Ninguna voz de protesta No tenemos ninguna Intención De escuchar Algún líder en Venezuela Que quiera acabar O tumbar el narco Régimen Tenemos la voz Me parece a mí Muy en solitario De una persona Como María Corina Machado O de Antonio Ledesma Que está en España Pero no vemos Nada más Y para peor Del campo Para peor Del campo No vemos tampoco Que los gobiernos De la región Están haciendo presión Por acabar Con la narcodictadura Mira amigo Este desde la legalidad Desde la legalidad O desde la Pero por lo menos Tiene esa Digamos Ubicación política Que yo no la puedo Acusar de complicidad Con el régimen Pero mire Es que el tema Es complicado Porque se quiere Llevar de nuevo Las cosas A la cuestión electoral A las salidas electorales Por fin María Corina Saludo Que por fin No tenga Ilusiones En la bendita Salida electoral Que hasta hace poco La tuvieron Todos sus partidarios Lo de Venezuela No se arregla Con votos Estamos siendo Prisioneros De una De una De un De un Cantaje internacional Por mantener Un régimen Político Que fue ideado Desde la Segunda Guerra Mundial Por este Esquema De hipocresías Completas Del departamento De estado Hacia América América Hispánica Y todavía Somos tributarios De esa Tontería De creer Que si es Por votos Si es Legítimo No chicos Esto Hace rato Son Régimen Régimen Corrompidos Hasta los Tuétanos Y escúcheme Yo no soy Una excepción Yo soy Parte de una De muchos Venezolanos Que hace tiempo Estamos asqueados De que nuestra Política Sea dirigida Por personeros De unas Hélices Económicas Poderosas Que se hicieron Multimillonarios Con el viejo Régimen Democrático Y que siguieron Enriquecidos Con este Régimen Oprobioso De dictadura Criminal De manera Que Mire Yo le No quiero Quitarle Sus ilusiones En gente Que uno Les tiene Algún aprecio Pero Caramba El problema Es más complicado Amigo Nicolás Pues Muchísimas gracias Yo creo que usted va a sacar la conclusión de que yo no soy potable para una entrevista Te sugiero que No, 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 de ninguna manera Creo que Nos identificamos muchos con sus palabras Hemos visto la tibieza Hemos visto Y le digo Hemos también pensado que no existe ninguna derecha en Venezuela Absolutamente No existe Porque no hay quien lo quiera trabajar por restablecer el estatus quo Evidentemente no les interesa Lo que quieren es la destrucción Y a través de Venezuela Pues evidentemente están permeando y acabando con otras democracias en la región Lo que ha pasado en Bolivia Lo que ha pasado en la Argentina Lo que ha pasado en el Perú Porque tenemos una amenaza a la vista que es la amenaza del comunismo Pero ahí está Y esas palabras y estas tanturas sirven para que la ciudadanía en Colombia entienda El peligro al que se está abocando Muchos creen No, eso le pasó a Venezuela No, eso le pasó a Cuba Eso le pasó a Nicaragua Eso le pasó a Argentina O le pasó a Bolivia Pero estamos, oiga bien Estamos a unos cuantos meses Pocos meses De ir a las elecciones presidenciales Y quien puntea la intención de voto en las encuestas Es un sujeto Que en su momento Primero pues fue guerrillero del M-19 Que es de extrema izquierda Y segundo Que fue asesor de Hugo Chávez Entonces pues Si sus palabras No son acogidas Con la sensatez que requiere Pues seguramente van a terminar eligiendo No lo mejor para el futuro del país Amigo, yo le voy a hacer una pregunta Que yo, por supuesto, voy a responderla Porque si no No vamos a llegar ¿Usted cree que esto es un asunto de plata más, plata menos Nacidas de la platita del narcotráfico? No, esto es una concepción global De la misma estupidez política de nuestras élites El bendito ¿Cómo se llama esto, chicos? Esta chácara democrática ¿Qué tiene que ser por voto? Que el régimen tiene que ser democrático Dios mío Pero si eso está viciado de fondo Está viciado de fondo Colombia El poder judicial colombiano es de la par Hace rato Y en Venezuela lograron ese poderío De las Fuerzas Armadas Por eso fuimos más rápido y directo A la hecatombe institucional Porque el Castro Comunismo Agarró las Fuerzas Armadas Y la agarró desde el 4 de febrero Del 92 Cuando una caterva de cobardes Impidieron que se aplastara Aquel golpe de Chávez Y prefirieron negociar con él Y a ustedes les tocó la peor parte Que tiene una poderosa Fuerza Armada Forjada en una lucha implacable Contra ese fenómeno guerrillero Al final son vendidos Por el aparato judicial colombiano Y por la propia clase política Que consigue sujetos Como el tal santo Para negociarle un acuerdo Que aún siendo repudiado Por todos los colombianos Sin embargo Se les hace atraganzarse A los colombianos De ese acuerdo político nefasto Con esas guerrillas Y usted tiene la justicia especial De Pájito Esa, digamos, patraña Que son parte de la misma De la misma concepción cobarde De la política De la MUD venezolana O de más allá Los peruanos Que ahora tienen A su heredero El sendero luminoso Lo que tendrán mañana en Chile O lo que ya tienen en Argentina Con la Kirchner Devuelta al poder Con toda su secuela Impresionante de corrupción O lo que tendrán mañana En Brasil con Lula Que le habrían perdonado Digamos, una rapacidad De esa clase política De miserable Del PT Que dirigió Brasil Es decir ¿No será que es un problema Más global Que otra cosa? ¿No será que esto Está inspirado En el, como se llama En la manera occidental De ver el asunto? Ustedes tuvieron ahí Una persona Que habló bastante claro El señor Ordóñez Por ejemplo Yo recuerdo Fue una especie De nueva derecha Allí Aunque era una persona De edad Hablaba las cosas Con propiedad Y sin embargo Lo desconocieron allí Zumbándolo a un 2% Creo que tenía Este No sé, mi amigo Yo como que no sirvo Para estas entrevistas convenientes No estoy hablando De ustedes, por supuesto De decir cosas Que la gente espera O de dar unas esperanzas Faltas Yo creo que Colombia Es un Estado Que puede aún Tener reservas importantes Para execrar Esta clase política Que a nosotros Ya nos hundió Que está hundiendo A Perú Que está hundiendo A Argentina Y bueno Para no señalar Si no son dos o tres países Y que en definitiva Lo que venga Realmente nuevo Tiene que ser De una especie De no sé De compromiso Con nuevos valores O con los valores Que fueron enterrados Que deben resurgir De la tenista A la que fueron reducidas Por estos clanes De pillastres Que han dirigido Nuestro país Perdone Que me exceda En calificativo Quizás Pero es que La oportunidad De hablar Con una emisora Colombiana Como que es Demasiada tentación Para no decir Cosas que Uno le provoca Decir y gritar Y gritarla Todos los días Y muchas gracias Por invitarme De eso se trata Doctor Alberto Franceschi Muchas gracias A usted por atendernos Y por haber hecho Este análisis político De lo que pasa En Venezuela Y que evidentemente Tiene que ver con toda la región Le deseamos un feliz día Gracias amigo Chao Avanzamos Escuchen ustedes La Hora de la Verdad 7.40 minutos